Leo, en estos momentos la enfermedad, en estos momentos la duda, la desilusión te pueden estar fastidiando. Desde hace días te vienen diciendo, si eres del signo de Leo, que estés pendiente con una recaída de salud o con una mortificación o una preocupación muy grande que te está bajando como esos niveles del cuerpo. Te recomiendo que hagas baños frecuentemente quizás con romero, con orégano, con tomillo, con eucalipto y hasta con ruda sería excelente si eres del signo de Leo para depurar un poco y que no me baje el nivel de energía tanto de la emoción como del cuerpo porque allí entonces se repite algún tipo de dolencia o de enfermedad. Puedes pedirle al ángel Raj Miel, ángel Raj Miel, es el de amor desprendido, el de compasión y el de plenitud. ¿Qué te están diciendo allí? Que tienes que liberar muchísimas cosas que tienes dentro que es lo que hace justamente que el nivel de energía de tu cuerpo esté bajando.